Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy vamos a contaros nuestras impresiones de conducción de este Volvo S90 T8 Twin. Ya sabéis que es el modelo híbrido enchufable, en este caso con 407 caballos, con un motor delantero térmico y un motor, aparte un motor eléctrico que ayuda a este motor delantero, y un motor eléctrico que es el que impulsa esas ruedas traseras. Vamos a ir contándonos, según transcurra la prueba, todos los detalles de esta motorización. Lo primero, pisamos el freno, giramos la argoleta, y lo primero que llama la atención es el silencio de marcha. Disculpad que seguramente os suene un poco el aire, pero es que hace bastante calor, pero bueno, vamos a comentaros un poco y enseñaros todos los detalles de este vehículo. Una de las particularidades de este modelo T8 es esta palanca selectora del cambio, de este cambio automático de 8 velocidades de convertidor de par, que está acabado en este cristal, con este refuerzo metálico, y que de noche está iluminado. Y esto lo firma la marca Orrefors, que es una marca sueca. Así que vamos a ponernos en marcha, y veréis que lo hacemos en absoluto silencio, a excepción, obviamente, del aire acondicionado. Seleccionamos directa. Y empezamos nuestra prueba. Bueno, como os decía, estamos ante la versión T8 Twin. Este es un model Gear 2018, y os comento esto porque hay diferencias respecto a una versión 2019, que es la que hay actualmente a la venta. Esta versión equipa, como os digo, un motor térmico con 320 caballos y un motor eléctrico de 87. Por lo tanto, la potencia total combinada es de 407 caballos. El motor térmico es el mismo motor que la versión T6, es decir, un gasolina turbo más compresor, con doble sobrealimentación, con esos 320 caballos que os digo, y que impulsa únicamente a las ruedas delanteras. Además, este motor térmico, tenemos un motor eléctrico que ayuda a este motor térmico delantero, no puede impulsar por sí mismo el vehículo, pero sí que lo ayuda en situaciones de alta demanda de potencia, o por ejemplo, para las arrancadas, y ese estaría también alojado en el vano motor, junto con el motor térmico. Y luego, por último, bueno, no por último, en este túnel de transmisión que veis aquí, como veis, tiene un diseño ligeramente diferente, como veis, con este nervo piano, con un nervo brillante, y veis que la consola tiene un diseño ligeramente, como os digo, diferente, esta palanca que os acabo de comentar de Air Force, y esto es debido a que aquí se alojan las baterías que son las que almacenan la energía que alimentan a este motor eléctrico trasero, y a este motor delantero. Y luego, aparte, tenemos en el eje trasero ese motor eléctrico de 87 caballos. Entonces, ¿qué ventajas tiene este vehículo? Pues lo primero es que estamos ante una ventaja muy grande, por ejemplo, es esta circulación que estamos haciendo en Ciudad, por eso hemos empezado esta prueba, esta pequeña prueba en Ciudad. Y es que te permite moverte 100% eléctrico, como estáis viendo, y de momento no lo podemos ver, además, en esta pantalla del sistema Sensus, podemos ver qué motor es el que está impulsando a este vehículo. En este caso, ahora, como veis, el motor eléctrico, las baterías están alimentando a este motor eléctrico, y estamos funcionando como una reacción trasera, puesto que, como os digo, el motor eléctrico es el que está situado en la parte trasera, y es el que permite impulsar al vehículo. ¿Esto qué nos permite? Pues circular 100% en modo eléctrico, sin necesidad de utilizar el motor térmico. Esto, obviamente, añade una economía de uso muy grande, sobre todo si vamos a circular en este tipo de situaciones. Si, por ejemplo, no hacemos un gran kilometraje entre semana, por ejemplo, imaginad para ir al trabajo, y, pues, imaginaos esa situación de que vamos a la oficina, está en la ciudad, está aproximadamente 20 kilómetros, o 10, lo que dure, o la distancia que haya, y podríamos circular casi toda la semana, circulando en modo totalmente eléctrico. Además, como os digo, es un híbrido enchufable. Tenemos aquí la aleta delantera izquierda, del lado del conductor tenemos la toma de corriente para cargar el vehículo. Pensad que esta batería, también mucha gente nos lo pregunta, se recarga, obviamente, por ejemplo, al levantar el pedal del acelerador, tiene una frenadora generativa. Tenemos un modo especial de la caja de cambios, que tiene este modo B, que lo que permite es una mayor retención, y, por tanto, también, carga algo más rápido las baterías. Pero, obviamente, donde las baterías van a recargar más rápido, es, obviamente, en una toma, si lo enchufamos a una toma de corriente. En este cable de carga, tenemos un cable de carga especial, en el que nosotros podemos escoger del amperaje. Los nuevos cables que trae Volvo, lo regula automáticamente, pero en esto sí que podríamos regular, por ejemplo, en función de la potencia que tuviésemos en nuestra casa, pues podríamos regular el amperaje. Obviamente, cuanto mayor amperaje escogésemos, pues más rápido nos iban a cargar las baterías. Entonces, dicho eso, vamos a ir un poco con los modos de conducción, qué diferencias hay respecto a un motor térmico normal, y vamos a empezar lo primero con esos modos de conducción que os digo. Si vamos aquí al motor de Drive Mode, tenemos, como veis, cinco modos de conducción. Tenemos el modo Airbreath, que es el modo perfecto, en el cual el vehículo automáticamente pues se encarga a él de gestionar todos los parámetros, todos los motores, y nosotros no tendremos que hacer nada. Va a priorizar, obviamente, circular en modo eléctrico, siempre que pueda. De hecho, nosotros ahora hemos salido con 32 kilómetros, si no recuerdo mal, de donde nos encontrábamos. Ahora mismo veis que marca 30, estoy con el aire acondicionado puesto, por lo tanto, vamos a hacer una pequeña prueba de consumo, también en este modo eléctrico. Y, como os digo, en este modo Airbreath, lo que hace es que el sistema se encarga, él automáticamente, de gestionar tanto el motor delantero como el motor térmico, como el motor eléctrico. ¿Esto qué implica? Tenemos tracción a las cuatro ruedas, pero no tenemos conexión directa, no tenemos un eje longitudinal que reparta el par entre las ruedas delanteras y traseras. Tenemos un sistema totalmente independiente de las ruedas traseras, puesto que, como os digo, las ruedas traseras las mueve ese motor eléctrico. Por lo tanto, tenemos diferentes modos de conducción. Tenemos este modo AWD, que esto lo que hace es obligar a que el motor trasero reciba también par, o reciba, perdón, corriente, que siempre tenga, de alguna manera, que siempre reciba, como os digo, potencia, para que transmita par a las ruedas traseras, aún no teniendo batería. El sistema, luego lo veremos, pero el motor térmico podría dar energía a la batería para que la batería impulse esas ruedas traseras. Luego veremos también un modo en el cual podemos forzar al motor térmico a cargar las baterías, aunque no es el modo más eficiente, pero bueno, luego os lo vamos a explicar. Luego tendríamos el modo pure, que sería el modo 100% eléctrico, en el que el sistema va, obviamente, a circular siempre en modo eléctrico. Obviamente, esto dependerá de unos factores, obviamente, que tengamos batería, que tengamos suficiente carga, y siempre que no demos una aceleración muy intensa al vehículo. Pensad que, por ejemplo, si pisamos a fondo el acelerador, pues el sistema, obviamente, encenderá el motor térmico y nos dará la máxima potencia posible. Ahora, como veis, se nos ha encendido el motor térmico, dado que estamos con el aire acondicionado y, bueno, requiere alta, hace mucho calor, pues, obviamente, requiere un poco de potencia, pero, en el momento en el que pueda, seguramente, el sistema nos apagará el vehículo. Ahora, por ejemplo, veis en este gráfico que el motor térmico se está impulsando las ruedas delanteras. Ahora veis que estamos otra vez en modo 100% eléctrico. Volviendo a los modos de conducción, tenemos el modo Power, que esto lo que hará es dar el máximo de potencia tanto del motor térmico como de los motores eléctricos. Por lo tanto, el motor térmico siempre estará encendido, el motor eléctrico siempre nos dará también la máxima potencia y también esto dependerá un poco del nivel de carga porque, obviamente, si no tenemos carga la batería, pues solo será el motor térmico el que impulsará y el que nos dará esa potencia. Y luego, por último, tenemos un modo individual en el que nosotros, como en los modelos Volvo normales con tres motorizaciones, tenemos ese modo individual en el que nosotros podemos escoger parámetros, por ejemplo, si vamos a ajustes, My Car, modo de conducción individual, pues veis que podemos ajustar esta pantalla de conducción, ahora veis que tenemos nos indica, no tenemos un tacómetro o un contrarrevoluciones, tenemos un medidor que nos indica qué potencia estamos utilizando, si la potencia eléctrica o la potencia del motor térmico, si estamos cargando las baterías, nos sale una pequeña pila indicándolo, podemos también regular la fuerza de dirección, las características del motor, si queremos ese modo 100% eléctrico, si queremos 3-4-4, incluso podemos regular las características del freno y del climatizador. El tema del freno es una de las características que más cambian, quizá, bueno, aparte de la conducción obviamente es mucho más silenciosa, que luego iremos con ello, pero las características del freno son diferentes, esto lo que hace, pensad que tenemos frenada regenerativa, entonces, el primer tramo del pedal del freno, lo notaréis ligeramente esponjoso, un poco, un tacto un poco diferente, no es tan directo como un freno normal, y esto es debido a que tenemos esa frenada regenerativa, de hecho, veis ahora que no he frenado demasiado y nos estaba cargando las baterías. La potencia obviamente es muy buena, la potencia del frenado, pero que sepáis que tenemos esa característica de ese freno que es un poco diferente respecto al freno de otros vehículos con un motor convencional. Tenemos el auto-haul, un sistema muy cómodo, por ejemplo, aquí en un semáforo dejamos de pisar el freno, además nos sale ahí un pequeño aviso en la pantalla del panel instrumentos digital, sabéis que en la pantalla del panel instrumentos digital podemos modificar su diseño y, bueno, la verdad es que es una gozada circular con este vehículo, es en modo 100% eléctrico y vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a poner en modo 100% eléctrico, ahora sabéis que estamos en el modo hybrid, ahora vamos a poner en el modo pure, ahora veis que por ejemplo está regenerando, ahora he puesto el modo B que retiene un poco más el vehículo, y de tal manera nos recarga un poco más las baterías, pero vamos a comprobar hasta qué punto el vehículo es capaz de circular en modo 100% eléctrico, ahora veis de hecho que me ha subido el nivel de carga me ha subido a 31 kilómetros, no sé si lo podéis observar, pero me ha subido a un kilómetro y eso que estoy circulando 100% eléctrico, ha habido un momento en el que el vehículo ha circulado en modo con el motor térmico pero yo ahora mismo estoy circulando en modo 100%, eléctrico además me indica hasta qué punto puedo seguir pisando al acelerador hasta que me entre ese motor ese motor térmico, vamos a hacer una proa, como os digo, vamos a volver aquí a la pantalla del consumo en el que muestran el gráfico del motor y vamos a ver hasta qué punto el motor eléctrico es capaz de impulsar al vehículo, ahora mismo estoy a 90 kilómetros por hora, veis que he subido esta pequeña cuesta, tras la hora del acelerador lo estoy simplemente acariciando, no estoy apretando mucho el acelerador, pero estoy a 100 kilómetros por hora y el motor eléctrico todavía es capaz de impulsar por sí mismo el vehículo, ahora por ejemplo voy a soltar el acelerador y ahora por ejemplo en este modo B sí que se nota ese modo de retención que si selecciono el modo B el modo B deja de rodar más el coche pero ese modo este modo B se nota que retiene bastante más y lo que conseguimos también es más cargado de la batería pero como veis estoy a 100 kilómetros por hora en autopista con un silencio de marcha brutal no escuchamos nada además tenemos ventanillas laminadas y no se escucha nada lo único que se escucha es el ruido de rodadura obviamente pero además este vehículo dado que está muy bien estudiado aerodinámicamente no escuchamos ruidos aerodinámicos solo escuchamos un poco de ruido de rodadura pero no escuchamos nada más es una gozada circular con este vehículo en ciudad además dado que la velocidad es inferior que también escuchamos todavía menos solo escuchamos tenuamente el ruido del tráfico pero ya veis el placer de conducir incluso en autopista coge el modo 100% eléctrico y sin gastar una cuota de gasolina de hecho en este trayecto que estamos haciendo aquí damos 8,8 kilómetros y llevamos un consumo medio de 2,5 litros a los 100 no me digáis que no es una ventaja de estos modelos híbridos que no son de verdad una ventaja para esta circulación en ciudad un poco en autopista la verdad la verdad es que sí que es verdad que obviamente cuesta más que un diésel además esta versión es mucho más potente que el diésel más potente de Volvo el de 5 con 235 caballos aquí estamos hablando de 407 caballos bueno vamos a probarlo un poco en carretera no demasiado y probar este modo vamos a poner modo directa normal y vamos a probar los diferentes modos como os digo estamos en modo pure podemos salir circulando totalmente eléctrico recordad que hemos salido con una autonomía eléctrica de 25 kilómetros perdón de 32 kilómetros si no recuerdo mal ahora mismo estamos en 25 kilómetros tras 10 kilómetros que hemos hecho al vehículo por lo tanto ahora de hecho ha subido a 26 gracias a esta frenadora generativa vamos a poner el modo power ahora veis que me ha cambiado el diseño a un tacómetro y ahora veréis aquí en el gráfico que se va a encender el motor térmico y vamos a tener potencia tanto del motor eléctrico como del motor térmico la verdad es que sí que se nota esa potencia extra además notamos que el vamos a respetar los límites de velocidad notamos ese extra de potencia de la parte trasera y se nota se notan esos 407 caballos además veis que tenemos suficiente carga obviamente esto va en detrimento de la autonomía eléctrica que tengamos y obviamente del consumo pero por ejemplo tras ese acelero nos ha bajado bastante la autonomía nos ha bajado a 22 kilómetros pero así os contamos también un poco cómo se comporta el vehículo en carretera notamos ahora que estamos en el modo power que la dirección se endurece ligeramente pero pensad además que las baterías están alojadas en una posición muy baja y en el centro de la gravedad está muy bien pensado el coche vira bastante plano no vamos a pisarle puesto que obviamente estamos siempre respetamos los límites de velocidad pero el coche la verdad en carretera no deja de ser un coche de 5 metros de 2 toneladas de peso pero el coche va muy muy bien y reserva de potencia vamos a tenerla siempre vamos a volver al modo hybrid que sería el modo perfecto a ver cómo se comporta con este sistema cómo va gestionando el motor eléctrico y el motor térmico ahora veis estoy en modo eléctrico y la ventaja como os digo de esta de esta de esta posición del camión en modo este modo B es que me permite casi no pisar el freno en algunas situaciones por ejemplo pensad esta curva levanto el pedal me retiene el vehículo y totalmente suficiente para no tener que pisar el freno la verdad es que es como otro tipo de conducción eso que denominan por ejemplo lo habréis escuchado en los vehículos 100% eléctricos la conducción con un solo pedal pues también en este vehículo se puede hacer perfectamente puesto que veis que nos retiene perfectamente y necesitamos pisar el pedal del freno como veis a pesar de que pise a fondo si por ejemplo estemos en el modo albriz como os digo pero si pisamos a fondo siempre va a aprovechar la potencia máxima tanto del motor térmico como del motor eléctrico y ahora vamos a ir lo que os decía de que tenemos más modos de conducción aparte de esos que os hemos enseñado es que tenemos dos modos aparte en las funciones del vehículo que es ese modo hold y ese modo charge estos dos modos lo que nos permiten empezando por el modo hold lo que nos permite es imaginad estamos en esta carretera de curvas pero queremos utilizar la potencia eléctrica únicamente en ciudad que tenemos por ejemplo ahora nos marca 19 kilómetros y queremos que el vehículo nos mantenga esa carga eléctrica para circular por ejemplo en nuestra ciudad o en zonas que estén prohibidas a la circulación de vehículos que solo esté autorizada para vehículos eléctricos que no tardará mucho en aparecer en muchas ciudades pues esto lo que nos permite este modo es mantener ese nivel de batería incluso obviamente si nos carga la batería nos la va cargando obviamente pero lo que va a hacer ahora fijaros estoy funcionando con el motor térmico nos aparece ahí una gota de combustible nos va a mantener como os digo además lo podéis ver aquí que nos aparece como una raya blanca nos va a mantener ese nivel de batería o incluso superarlos y podemos regenerar energía y luego por último tenemos un modo charge que esto lo que nos permite es imaginad que tenemos muy poca carga la batería estamos circulando por la autopista y queremos tener carga la batería no podemos parar y queremos tener queremos circular posteriormente modo 100% eléctrico pero no tenemos manera de cargar el vehículo pues con este modo lo que hace es lo vais a ver bien en este gráfico lo que hace es el motor térmico como veis aparte de impulsar el vehículo ahora lo veis ahora por ejemplo lo estoy acelerando y lo que está haciendo únicamente es cargar las baterías ¿veis? ahora por ejemplo estoy utilizando el motor térmico y ahora me está regenerando las baterías obviamente este modo es poco eficiente porque está utilizando el motor térmico ahora en este caso únicamente para cargar las baterías pero si estuviese circulando si acelerase nos está utilizando también la potencia para circular y mover las ruedas delanteras pero es un modo también interesante si necesitamos como sea esa carga de batería pues el motor térmico nos la cargará con ese modo charge bueno vamos a subir a esta cuesta a ver si es capaz de subirla a modo 100% eléctrico y creo que sí no mira fijaros es una cuesta bastante pronunciada y ahora por ejemplo ha encendido el motor térmico estoy a 85 km por hora y como veis ahora es el motor térmico el que está impulsando las ruedas delanteras es una cuesta bastante pronunciada al final pensad que son 87 caballos los que mueven en las ruedas transeras lo bueno que tienen los motores eléctricos es que tienen una curva de par instantánea y plana esto quiere decir que desde el momento cero que apretamos el pedal del acelerador tenemos el par máximo que puede dar el motor eléctrico un motor térmico por ejemplo tiene siempre habéis escuchado hablar seguramente de que da el par a 1750 por ejemplo es típico de los motores diésel o los motores gasolina a 2000 por ahí pues lo que tienen los motores eléctricos es que el par es instantáneo desde el minuto cero desde el momento en el que pisamos el acelerador vamos a incorporarnos a la autopista otra vez y vamos a observar a ver hasta que punto el motor eléctrico ahora vamos a coger un poco más de velocidad que antes y vamos a comprobar hasta que punto el motor eléctrico es capaz de impulsar por si mismo hasta que velocidad es capaz de impulsar por si mismo al vehículo vamos a hacer una aceleración intensa vamos a simplemente acelerar veis que me mantengo va a poner modo pure estamos en desnivel nos sigue manteniendo el motor eléctrico nos sigue manteniendo el motor eléctrico estamos a 97 98 vamos a adelantar con seguridad estamos a 102 seguimos un nuevo cien por cien eléctrico 104 fijaros ahora me ha conectado el motor térmico pero ahora que no estoy pisando demasiado el acelerador estoy a 110 vamos a adelantar aquí lo bueno es que siempre que demandamos potencia lo vamos a tener disponible gracias también a ese motor térmico delantero y lo bueno de no ser un modelo cien por cien eléctrico es precisamente eso que si nos quedamos sin batería siempre vamos a tener el motor delantero a más con 320 caballos o sea que es una ventaja muy grande yo creo que hoy lo más interesante hoy en día es tener un híbrido enchufable como este modelo vamos a ver estamos a 115 ligero desnivel a favor nuestro 120 seguimos en modo cien por cien eléctrico ahora hay una pequeña cuesta ya la veis ahora obviamente ahora sí que se necesita potencia y ahora sí que ha conectado de nuevo el motor térmico así que por circulación por autopista obviamente no vamos a poder circular mucho el rato con ese motor eléctrico porque os vuelvo a decir pensad que es un motor de 87 caballos únicamente que en ciudad y carretera sí que es capaz de impulsar perfectamente el vehículo si no pisamos demasiado el acelerador pero en autopista obviamente pensad que son 87 caballos para 2 toneladas de peso así que sí que nos va a ayudar en algún momento si estamos llaneando si estamos en bajada pero ahora como veis nos está moviendo el motor térmico únicamente el vehículo de todas formas llevamos 25 kilómetros tenemos 17 kilómetros de autonomía eléctrica y tenemos un consumo medio de 4 litros a los 100 para que os hagáis una idea este 6,7 es de los 68 kilómetros que lleva el vehículo por lo que podéis ver que el vehículo es totalmente capaz de hacer unos consumos muy muy bajos y como os digo la ventaja de un vehículo eléctrico un vehículo híbrido enchufable como es este son si circulamos por ciudad para mí tiene mucho sentido en ese caso ahora por ejemplo vamos a descender y ahora veis que nos están cargando las baterías ahí lo veis ahí lo estáis viendo en modo B y veis que ahora vamos con el motor térmico apagado y en modo simplemente a vela vamos a enseñaros un poco también los asistentes a la conducción obviamente son Volvo S90 son de serie en este caso que son el Pilot Assist el control de luces adaptativo el mantenimiento de carril etc en esta unidad no tenemos el Bliss que es una opción pero sí que os podemos enseñar estos elementos bueno vamos a conectarlo ahora tenemos el control lucedor adaptativo en primer lugar vamos a ponerlo al límite de la vía a 90 kilómetros y esto es comodísimo porque como veis yo dejo el modo hybrid bueno ahora estamos en modo pure lo vamos a poner en modo hybrid perfecto dejamos que el vehículo escoja el motor que quiera nosotros seleccionamos la velocidad que queramos si tenemos un vehículo de frente nos mantiene la velocidad ahora veis que tengo a 90 si nos aparece un vehículo delante del nuestro dibujado es que nos está detectando ya que tenemos un vehículo ahora tengo la mínima distancia obviamente como vamos a la misma velocidad que el de delante no nos reduce la velocidad pero es muy cómodo la verdad luego tenemos la función del Pilot Assist que como veis es un sistema de conducción semi autónoma eso no se debería hacer pero quiero que veáis para que veáis que el vehículo es capaz de conducir de manera totalmente autónoma en curvas de radio medianamente amplio si son curvas cerradas no nos hará esa curva y si quitamos o si ponemos el intermitente para cambiar de carril pues obviamente se va a desconectar el sistema siempre prevalece la fuerza que hagamos ahora veis que nos está bajando la velocidad siempre prevalece la fuerza que hagamos nosotros sobre la dirección pero como veis ahora está conduciendo de manera totalmente autónoma voy a volver a mi carril ahora lo ha cancelado desconozco la razón vamos a volver a conectarlo y veis que es capaz de mantenerme dentro del carril sería un aditamento sería el mantenimiento del carril dentro del controller Ruceto adaptativo y como veis capaz de guiarme por el centro del carril mantenerme en la velocidad con el vehículo delante y como veis a los 15 segundos aproximadamente me sale un aviso de que mantenga las manos en el volante y esto en cuanto al palotasist luego tenemos un modo que es el limitador de velocidad puede ser un limitador de velocidad normal pero tiene una función interesante nosotros con el limitador de velocidad sabéis que somos responsables del pedal del acelerador pero con este sistema de Volvo lo que hace es nosotros por ejemplo ahora hay detecta una señal de 120 nosotros gestionamos el acelerador hasta 120 pero si ahora por ejemplo el sistema detectase al imaginad a 90 el sistema nos frenará automáticamente hasta esa zona de 90 bueno y vamos a ir finalizando la prueba otro detalle del Model Gear que nos comenté del Model Gear 2018 al 2019 es una ventaja que para mí es bastante grande y seguramente para muchos de vosotros si os estáis planteando la compra de este vehículo y es que Volvo ha aumentado en estos modelos 2019 la capacidad del depósito de combustible una de las desventajas que tenía este vehículo desventajas de las muy pocas desventajas que tenía este vehículo era que solo tenía un depósito de 50 litros de capacidad un depósito de combustible Volvo ahora lo que ha hecho es aumentar en estos Model Gear 2019 en los Volvo S90 y V90 ha ampliado la capacidad a 60 litros que es una capacidad ya bastante razonable y en los XC60 y XC90 ha aumentado la capacidad a 70 litros antes era 50 también o 55 o 50 si no recuerdo mal y ahora ha aumentado hasta los 70 litros que en esos modelos es una capacidad muy 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 aprovechable y la verdad que ya nos permite hacer grandes viajes sin ningún tipo de problema y vamos hemos finalizado nuestra prueba vamos a aparcar ya estamos en nuestro concesionario de Oviedo vamos a aparcar aquí un momento para comentaros las cifras finales de nuestra prueba para poner el parking daríamos aquí y vamos a ver que consumos hemos hecho en primer lugar consumo en kilovatios hora el consumo sabéis consumo de motor térmico estamos en en litros cada 100 kilómetros y hemos hecho una media de 3,7 litros a los 100 una media como veis muy muy baja sabéis que hemos estado combinando esa parte de ciudad con esa parte de autopista y ha consumido como os digo nada 3,7 litros a los 100 ya habéis visto también que en bastantes momentos en autopista ha utilizado el motor térmico por lo tanto es una cifra la verdad que muy impresionante como veis además la autonomía en modo térmico no nos ha bajado teníamos 40 kilómetros de autonomía en modo térmico y no nos ha bajado esos 40 lo que sí que nos ha bajado obviamente es la autonomía en modo eléctrico teníamos 32 nos ha bajado a 10 pero pensad que hemos hecho 35 kilómetros si no recuerdo mal cuando salíamos nos mostraba una autonomía eléctrica de 32 kilómetros por lo tanto como veis apenas no nos ha bajado tanto como debería de haber bajado y luego como os decía en cuanto a consumos este 5,6 litros es desde que se ha robado este vehículo con 37 kilómetros un consumo medio de 5,6 litros a los 100 para que veáis ha circulado mayoritariamente por ciudad y por algo de carretera como os habéis visto ahora y algo de autopista y como habéis visto también en kilovatios hora tenemos un consumo de 20, máximo y en torno a 17 16 15 que es un consumo muy muy bueno la verdad un consumo en kilovatios hora de 15 14 está la verdad es que muy bien teniendo en cuenta que hemos utilizado modo 100% eléctrico teniendo en cuenta que hemos utilizado el aire acondicionado sin restricciones así que me parece unos consumos muy muy razonables y esto sería un poco todo en cuanto a las impresiones de conducción de este Volvo S90 T8 sería aplicable también a todas las versiones híbridas enchufables que tiene Volvo intentaremos también mostraros más vídeos y enseñaros más modelos de este tipo ahora sabéis otro cambio de los Model Gear 2019 es que la potencia se ha reducido de 407 a 390 y eso es debido única y exclusivamente al motor térmico dado que se le ha aplicado un nuevo filtro de partículas que reduce un poco la potencia para tener unos consumos más bajos esa es la razón por la que veréis que ha pasado las versiones T8 de los 407 en cualquiera de sus modelos a los 390 en la gama A60 también tenemos un consumo medio perdón un consumo medio otras versiones de las T6 Twin que ahora tienen 340 caballos basados en el motor térmico del T5 y con el mismo motor eléctrico de 87 caballos que son el que mueve las ruedas traseras y nada más esperamos que os haya gustado si tenéis cualquier duda comentadnosla en los comentarios y este sería otro de los vídeos que os traemos como siempre en exclusiva en Autosalón suscribiros a nuestro canal si os ha gustado el vídeo dadle un like y sabéis que podéis también seguirnos en nuestras redes sociales en las que todos los días subimos alguna foto alguna información de nuestra marca así que tenéis el enlace todos los enlaces al final del vídeo y esperamos que os haya gustado este vídeo bastante completo a mi parecer y nos vemos en los siguientes en los siguientes Gracias por ver el video.